Producciones Oh shit, otra vez ya toco el beat, otra vez el Jaws y ya se puso a escribir lo que viví Lo pendejo que me puse con la cerveza y también la weed Usted nunca va a entender que feliz me la paso yo aquí fumando toques de los grandes pa' no sentir nada Me voy en la nube gris, OG's flow para siempre porque estamos bien perros para el rap Aunque no nos quieran reconocer, lo vamos a hacer si no nos colgamos de nadie pues tu vieja si lo va a hacer Si no me la ama mami el Antonio se la va a comer y ahí ya nada se puede hacer Somos puros demonios en el bici te acercas el infierno de letras te dejará en el estado que tu no vas a poder Somos la avena aunque ustedes no crean pero estas rimas por el culo se la van a comer Me até de que no quieran vernos en la cima tu pones la fecha y que se haga la cita cuando quieres que te enseñe como escribir Escribir Zafado perdido en mi vuelo yo sigo Simón tumbado todo demacrado me ven en la calle que soy un bandido Es otro día que se ha amanecido Simón lo vivo lo escribo lo canto me sigo topado penas despertado Ya no me la ingrese no sigas mamando sigo con mi bandido loco no he cambiado me gusta seguir a mi carnal Porque las chelas no van a faltar quemando la pista esto es el criminal desde ben morro la vivo bien mal En veces yo pienso que será de mi pero si le canto lo olvido conmigo tal vez esta mierda sigue para mi Las rifas mas hizo me dicen a mi bien avionado camino en la calle de un lado pa'l otro me miren Me engrebe miro un compagini me bloqueo tal vez se aguitoco sepa la verga lo que le paso Tal vez por ser drogo Simón se alejo Frank Talavera El drowsy loco Producciones Producciones Producciones